El Ministerio de Ciencia, con el ministro Pedro Duque, el presidente de Global Omnium, la presidenta del CSIC, para poner a disposición del sistema público de salud una herramienta que nos permitirá detectar de forma temprana la presencia de coronavirus en aguas residuales. Se trata de un proyecto enormemente estratégico, ya que, como saben, ahora vamos a entrar en una nueva fase en la que será decisivo tener la máxima capacidad para adelantarse y para tener una detección precoz. Este proyecto nos permitirá detectar rastros genéticos de virus inactivo, tanto en la entrada de depuradoras como en las alcantarillas. Los puntos de muestreo pueden llegar hasta un detalle de barrio o de edificio. Esta es una iniciativa que ya no está en fase de piloto, va a ser ya en fase de ejecución inmediata. Es una iniciativa resultado de un trabajo desarrollado durante los últimos tres años conjuntamente entre los laboratorios de Global Omnium, junto con el CSIC, para la detección de distintos virus en aguas residuales. Toda esta investigación previa ha hecho posible ahora adaptar el sistema y el conocimiento adquirido a la lucha contra la pandemia del COVID-19 y nos permitirá conocer la evolución diariamente de la pandemia, en principio en Valencia y en las próximas semanas en toda la comunidad valenciana. Esta nueva herramienta no sustituye a nada, sino que añade más conocimiento, completará todos los datos epidemiológicos que ya la Consejería de Salud, desde la Secretaría Autonómica de Salud Pública, se están desarrollando permanentemente. Por tanto, este es un proyecto ya en marcha, no se trata ya de hablar de investigación, va a continuar la investigación, se va a mejorar sin duda todo lo que es su aplicación, pero ya a partir de hoy mismo es una realidad que se pondrá a disposición del sistema.